Que de rollo banda, pues en esta ocasión nos tocó ir a la lucha libre acá en Monterrey, Nuevo León, México, en la arena mezquital Desde que ya vas entrando, pues bueno, pagas la entrada ahí en efectivo Y pues es barata, puedes comprarte ahí alguna máscara, entre otras cosas que venden Y también puedes entrar y pues comparte algunas papitas o chevea y cerveza por si necesitas ya ahí Una cubetita para tomar y unas lagrimitas con salsa, un clásico en México, una chulada este tipo, crema y salsa Y unas lagrimitas o como le llamen Pues van presentando a los luchadores entre parejas, casi siempre parejas de luchadores juntos Y los van presentando y pues ya avanzan de que semifinal y hay un evento en la final y se pone bueno Hay muchas maniobras, acrobaces que hacen, la neta, yo creo mucho tiempo ahí de práctica Qué bien, de quince, de quince, de quince ¡Bua la cabeza ayer! ¡Bua la cabeza ayer! ¡Gua la cabeza ayer! la gente se pone buena porque ahí toda la raza se empieza a gritar chingadera y me en sus últimos años todos los morreros del ring es como el medio tiempo y se suben todos la acrobacia es jugando música mexicana de fondo como no a corridos a los niños esperando a los luchadores a los luchadores y todo el pedo ahora si se viene la final, la trasferada final de esta noche esta fue la oportunidad pero las aprovecharon ¡Bienes! 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 Y de nuevo ¡Bienes! ¡Ya se llegaron al referee en la pinche camilla valió verga! ¡Bienes! ¡Bienes! Y varios madres y otros al top